Como dice el dicho popular, al buen entendedor pocas palabras. Ya es un abuso de este señor Espinosa que cree que el Estado es padre y madre para él y que todos los ecuatorianos debemos trabajar para él y pagar los impuestos para él. Aquí hay una actitud para no tener acuerdos, aquí hay una actitud de desestabilizar en general todo y sumarse a otras fuerzas que están trabajando en plantearle una agenda que no ganó las elecciones. Esta es la respuesta de Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha y Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos frente a las declaraciones de Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras Menosín, que ahora sale con una nueva. Que ese decreto diga que si algún compañero debe más de 10 mil dólares, 15 o 20 mil, que se le condone los 10 y el resto salga para la reprogramación. De ahí que exhortan al presidente Guillermo Lazo, poner mano dura. Yo creo que el presidente de la República está claro, es un banquero y sabe que el patrimonio técnico, tanto de Banco Ecuador como de la Corporación Financiera, así como el banco que está en liquidación o de fomento, corren el riesgo de desaparecer. Siempre dijimos que un acuerdo planteado de la manera que ha sido planteado era una especie de chantaje al Ecuador. Pero ya, más allá de los acuerdos a los que ya estaban firmando, a los que ya han llegado, la propuesta del señor Espinosa es cada vez mayor. Cada día se le antoja algo más. Lo que habría que preguntarle es en cuánto mismo está endeudado para ver si se le perdona a él y a su familia las deudas. Esto cuando el régimen tiene que firmar en esta semana el decreto ejecutivo para que la condonación de deudas en la banca pública ya no solo sea de 3 mil dólares, sino de 10 mil. Informó Héctor Romero.